Radio Bus modelo DAC10 del año 1950, comprada en Londres en el mercado de Portobello en agosto de 2010. Este receptor, como se ha dicho anteriormente, es del año 50 y en aquel momento costaba 14 libras. Cuando se compró ahora, costó 28 libras. Podemos ver las lámparas que lleva, UCH42, osciladora mezcladora, primera frecuencia intermedia, UF41, segunda frecuencia intermedia y detectora, VC41, lámpara amplificadora de salida, UL41 y la rectificadora UI41. Tenía fundidas las lámparas del dial, esas lámparas van en serie con las lámparas normales del receptor y además llevan un zoom para que en caso de que estén fundidas las lámparas, pueda seguir funcionando el receptor. Las lámparas originales eran de 3,5 voltios y 150 miliamperios y se sustituyeron por lámparas de 70 miliamperios y 3,8 voltios. Para lo cual hubo que cambiar el zoom de tal forma que fuese capaz las lámparas de aguantar su corriente nominal de 70 miliamperios. Hay otro detalle constructivo que es interesante, que es la bobina, la bobina de la antena es una bobina grande, esta bobina de sintonía constituye también antena para el receptor, de tal forma que no lleva conectorización exterior de antena, sino que simplemente la bobina de sintonía, dada su longitud, es válida para actuar de antena. Igual pasa, esta es la de onda media, igual pasa para la onda larga. Otro detalle constructivo y primero en su época que tiene, es la posibilidad y capacidad de poder presintonizar tres emisoras. Se puede presintonizar dos emisoras de onda media y una emisora de onda larga. Estos fueron los primeros receptores que tienen esa capacidad. Ahora vamos a ver y a escuchar el receptor. Esperamos que caliente. Son las radiolámparas. Como se puede ver aquí, están los botones capaces de la presintonía de onda media, presintonía de onda media, presintonía de onda larga, onda media y onda larga. ¿Cómo te llamas? Mister Apuestas, además solo por depositar 25 euros. Al darte de alta te regalan hasta 50 euros más. ¿Qué es el pecho? ¿Qué es el pecho? Ay, qué es el pecho. Ahí me pasa. ¿Qué pasa? En Somos, penalti de Kevin a Luis García. Abra su corazón. Aquí comienza un espacio que mira de frente a la vida. Abriendo boca con Ascensión Marín. Comienza el Levante, menos de gol, pero no llega el Levante cero, Real cero. En el Iberstar Stadi, penalti a favor del español. Con empate a cero en el marcador. Derribo en el... Recordamos, Mallorca cero, Español cero, 30 minutos de partido. Termina de entrada. Acaba de entrada, es penalti, ¿no? Yo creo que sí. Pues ojo, 30 minutos, Luis García desde los 11. Porque unos presupuestos generales del Estado que suponen más déficit, más deuda, más paro y más impuestos... Señoras y señores, acaban de interpretarse los himnos nacionales de Inglaterra y España. Y dentro de breves instantes comenzará el partido entre ambos equipos nacionales. Decisivo para la clasificación en este Campeonato del Mundo de 1950. Transmitimos desde el Estadio de Maracaná, de Río de Janeiro. El árbitro italiano, señor Galeati, es el encargado de dirigir este encuentro. En estos momentos llaman los capitanes de ambos equipos y se va a proceder al sorteo del campo. Las alineaciones son las siguientes. Por Inglaterra, portero Williams. Defensas, Ramsey, Wright y Hughes. Medios, Eckerley, Pickinson. Y delanteros, Matthews, Mortensen, Milbon, Bailey y Finney. Selección española. En la portería, Ramayec. En la defensa, Gabriel Alonso, Parra y Gonzalvo II. En la media, Gonzalvo III y Puchades. Y en la delantera, Basora, Igoa, Parra, Panizo y Gainza. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, Parra acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó sobre Gainza y este de cabeza a Farra, el delantero centro español, cruzando un tiro suave a media altura, ha batido irremisiblemente al Metauelia a los tres minutos del segundo tiempo. España 1, Inglaterra 0. ¡Gol! 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 ¡Gol!